que lo que es que lo que mi gente es un rd en la casa oigan yo sé ok que está temprano y eso para yo decirle esto pero el día de hoy o sea hasta hasta que se termine el directo que se vaya a hacer hoy a la noche a las 12 a las 8 de la noche habrá un encuentro con lo illuminati así que estaré reclutando totalmente gratis en la rungas así que agarre y frene para cámosle totalmente gratis no va a tener que darme ni un peso eso valía cinco millones pero por el día de hoy se va a dejar totalmente gratis así que ya ustedes saben mi gente esto con un rd la casa si a usted le interesa en la descripción claro que si del vídeo estará lo que es la ip de dicho servidor así que lo espero por aquí muchachones ya ustedes saben dónde queda la ganga velo ahí la ganga queda en el mismo sitio de siempre muchachones así que lo veo rungas red de la casa un top actualmente claro que si 123 personas conectadas